Hola mi gente de Reza de Chambula Este es Anil de Chambula y es como la gente que se llama Amor Amor ¿Qué se llama Chambula? Este Ancilón No, Ancilón Amor Ancilón y a Juan Chilón de la Cruz Del patito de Cruz Aquí Pero Chambula Ya que yo las dije Se lo que fue Antes de los videos Y ahora Yo les dije Que se lo que se llama Chambula Y es como la gente que se llama Chambula Este Chambula Y la gente que se llama Chambula Y no se funciona Adelante de No se que Por eso Chambula Pero Chambula Y es como la gente que se llama Chambula Lo que se llama Chambula Que porque Le siente la Chilón Siempre Que siempre Oye No hay esto Siempre Los pistolas Pero siempre No cabe duda Que voy a decir Que es lo que se llama Chambula Y permitirle problemas Y peleas Y otras cosas Y las cosas Y también Están en el Porque una vuelta Hay en vuelta La que Es más Baita Luma Chambula Mayor Chambula Y Buita S Hala Mola Ancilón Es Chambula 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 ni la ponciano que te he hecho de ya lo mande que a esta gente con paz de madre da más eh por eso la gente que la vi la mochino que ya escucha en espacio ahí pero no lo que pasa es pero como si la gente lo que ha hecho la mucha chiquita es mamada y que la vi la gente está aquí viva arriba chino así pura mamada mi gente así ya tengamos mucho cuidado porque una que te voy a hacer la culpa de Ancilón Ancilón que llegas a escuchar este vídeo porque te metas tan problema y te crees muy gallito pero tú eres un un